Mañana, amor mío yo te siento, porque el micro va lleno, 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 lleno pa' Magdalena Porque vivo por Magdalena, pero muero por Susana Susana, Susana, Susana tus errores Porque el sol está cayendo, pero el dólar viene subiendo Yo no sé si soy muy buen mozo, pero por dentro soy gaspitero Trabajo con mucho esmero, por el mel de la llave inglesa, inglesa, inglesa Si este pechito ingresa, yo dejo la llave inglesa Y contigo yo me caso, caso, que te caso Caso yo te echo daño, pa' que seas así conmigo Y me trates de esa manera Corona, 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 corona cocha tu madre Corona, corona, corona cocha tu madre A Canal Perú no pasas, estamos todos preparados Estamos esperando, si quieres cosas serias Pero estamos tranquilos, aquí no va a reinar la histeria Cogidos como un puño, vamos a sacarte la mugre Por más que haya refunfuño, al final verás como surge Una voz, solo Perú, una voz en la que estás tú Por eso, corona, corona, corona cocha tu madre Corona, corona, corona cocha tu madre Con el coche de tu madre Donde tú de mí te burlaste Haste, haste, haste Hasta ahora la estrecha Porque sé que tú estás He rechazado mi corazón Caramelo, caramelo Qué bonito mi caramelo Gracias chicos, pasen los lindos, los quiero mucho Hasta la próxima Cuídate a Faragastante Pa' fásalo lindos